En Semana Santa, La Rioja invita a maravillarse con el atractivo más importante e impactante del Parque Nacional, el Cañón de Talampaya. Obsequio majestuoso de la naturaleza, colmado de energía y mística, donde los rayos del sol acompañan cada paso en el recorrido del incomparable Parque Nacional Talampaya. Vivir Semana Santa en La Rioja. Gracias por ver el video.